Hola a todos los ejecutores, soy Traxium y soy bienvenidos a la serie con Alemania Nazi Estamos invadiendo Grecia para hacer de ello un estado títere Aunque el perfil italiano ha invadido previamente por una provincia No sé qué intención Nadia tendrá, no cuál será su objetivo real Si es realmente el que muestran o si van a terminar conquistando otra cosa En cualquier caso, lo que sí sé seguro es que esta guerra Grecia la tiene muy difícil para ganarla Y que Bulgaria se ha beneficiado bastante a su cuesta Entonces yo me preguntaría si Bulgaria sería capaz de unirse a nuestra facción ¿Están en una guerra? Ah no, porque nosotros estamos en una guerra Y porque son neutrales exteriormente Me hubiera interesado más no darle nada a Bulgaria y haberle invadido más tarde Tal vez, no lo sé Se está yendo todo Italia, creo No creo que seamos capaces de llegar antes a Atenas que ellos Así que... Nada, nos tenemos que entrar en la otra guerra Si podemos acabar consiguiendo algo de esta gente, perfecto Pero si no, no Está Estados Unidos ya en la guerra, por lo que veo ¿O es Liberia? No creo que sea Liberia, ¿verdad? No es Estados Unidos No, no es Estados Unidos Pues no sé qué país sería, sinceramente Bueno, ya lo veremos A nosotros no sé qué estamos en guerra con ellos Al menos, ¿verdad? Somos grandes socios comerciales ¿Verdad, queridos amigos de la democracia? Están en los aliados, ¿no? Más o menos Está enviando voluntarios Vale, vale, vale Son voluntarios Vale, pues pasaremos de ellos Sin más Vamos a intentar eso Hacerlo en la línea Maginot Cuando podamos preparar un buen ejército Para darle de un severo golpe a Luxemburgo Varsovia 20 puntazos de victoria No veas con los soviéticos, macho Y aquí está la guerra de China con Japón Que se está alargando increíblemente ¿Cuánto tiempo llevarán ya? Hombre, aquí aguantan Pero es que China tiene muchísimas Muchísimos territorios No hay posibilidad de que estallase la República Popular China está aquí Ocedong Ocedong Anda Frente unificado de China Sí Pero estén Frente unificado Popular de China Está como aliado con China What the fuck No entiendo muy bien esta situación O sea, por lo que entiendo Se ha liberado esto Pero realmente Están ayudando a China Es como muy raro, ¿no? Finlandia Finlandia rechaza las demandas soviéticas Veamos ¿Qué hacen los bolcheviques? Pues yo creo que está claro Lo que van a hacer los bolcheviques Los bolcheviques van a Integrar Finlandia A 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 Vale Luxemburgo No debería ser el problema No, Luxemburgo No debería ser el problema El problema debería ser Igual Bélgica Si empiezan a juntarse Muchas divisiones De otros países ¿Qué tal va la guerra en África? El tren no hace mucho De hecho Casi está perdiendo Ante Estados Unidos Y el Reino Unido Un montón de De divisiones En África Nosotros no somos capaces De llevar unas brigadas Allí Han tomado Niiza Los italianos Parece que no van a hacer Mucho más por ahí Estamos totalmente A merced De conseguir Los casus belli En Bélgica Y en Países Bajos Declararemos Los dos a la vez Y esperamos Marchar Sobre Sobre París Aunque Prefería tener Todas mis tropas Sinceramente Entonces Tiene que terminar La guerra En Grecia Y ahí está La Unión Soviética De declarar La guerra Finlandia Creo que es Forzado También Ya sé que no lo pueden evitar ¿Cómo van las reparaciones? En diciembre Terminan pronto Pero son un montón Es que nos han hecho Un buen destrozo A base de invadir Nos baja Austria Aquí se ha reventado Una base aérea Si tenemos Varios niveles De base Si la revientan Quiero decir Si tenemos Varios niveles De base Si la revientan No realmente Solo revientan Un nivel Y se tiene que destruir El siguiente ¿No? Entiendo A ver Turquía Nos haría Un buen trabajo Turquía Es que es una Raya De conseguirlo En la guerra Con la URSS Nos lo darían Y en la alianza Con la URSS Más complicado Es que no me importaría Aliarme con la URSS Hasta que acabemos Con el Reino Unido De hecho ¿Cómo va el tema De los paracaidistas? No son estos ¿Verdad? Igual no Nos estamos priorizando Están ganando Experiencia ¿Verdad? El 11 de abril Del 41 Hace unos meses Ahora Grecia ha capitulado Al Gible Ha anunciado Que ha capitulado Blablabla ¿Y qué ha pasado? Quita ya Se ha quedado Este cacho Y nosotros Nos hemos quedado El peloponeso Y Grecia Creo que se ha quedado Esto ¿No? No hay como Un cachorro Un fragmento azul Aquí O sigue En guerra Tal vez Era Cleon Era Cleon Sigue siendo Parte de Grecia Podríamos intentar Invadirlo Por aire Tal vez Necesitamos 5 convoys Pero tenemos 0 Y con aviones de transporte Estoy seguro Que tengo aviones de transporte En algún lugar Mapa de aviación Transporte Aquí Y lo puedo mandar A una base aérea Italiana Vale Ah claro Pero es que si no tengo Paracaidistas Mal Claro Claro Vale Pues nada No vamos a inventarlo Veniros Aquí Posible desembarco En Heraclio En el futuro Pero de momento Y eso La idea Sería Entrar a Sacopaco A A Francia Bueno Espero que os esté gustando El joy Vaya Que nos falta Producir Vamos a mirarlo Joder Bueno Necesitamos tantos Antiaéreos Macho Antiaéreos Que son Antitanques Realmente Hombre Porque esto Se está mejorando A ver Nos faltan Tres De colocar Algún tipo De avión Podemos Hacer más Sibiones De transporte Aquí Vamos a poner Todos los que podamos Es que no Nos va a funcionar Por falta De recursos Y astilleros No vales Vamos a ponérselos Los Coninsberg Realmente Tampoco importa Mucho Porque Joder Nos han Petado En el mar Como si No nos falta Pero vamos Por un tubo Petróleo Igual podemos Conseguir el petróleo Sí Petróleo Creo que sí Y si Vamos Por el sur De Francia No es que son Montañas No hay que Sigan los italianos A su rollo Nosotros lo tenemos Más Mucho mejor Por el norte Esto está Muy adelantado Podríamos ir Investigando Para hacer Trincheras Y tal Incluso preparar El panzer Cuarto Alrededor de Maginot Vale Pues No sé No sé Vamos a meternos Con esto mismo 60 días Bastante Vale Siguiente paso Wesenburg Es que de momento No quiero De momento Wesenburg No quiero Vamos a Innovaciones Aéreas Mismo De momento Porque Wesenburg Ya no me quiero centrar Tenemos además La guerra Para librar De momento Perguerro Conquistar Además A los aliados No No A la falta Entonces Todos los que tengo A ver si lo puedo ver En esta provincia La marcha En sobre Luxemburgo Vale Y Ustedes Vamos a hacer Un plan Sin entrar A Francia De momento Ahí Los hamburgueses Unidas Salidas Y ahora Vamos a aclarar La belégica Ahí vamos Y ponemos En frente El plan En marcha El plan Vamos allá Ya que tal Será esta Guerra Bueno Que como Todos estos Tienen colonias Pues siempre Nos pueden Acabar Desembarcando En algún momento Trato tecnológico Italio-alemán Pues claro ¿No? Sí, sí Aquí tenemos Más cosillas Vamos a Traerlos A este frente Yo Yo quiero Y necesito Luxemburgo Ha capitulado Bastante rápido Son los paracaidistas Los quiero ya Lo bueno que Con suerte Conseguiremos Más recursos Que me están atacando Ellos A mi Manda nariz Tenemos un montón De industrias Macho ¿Esto qué es? Ah, que me lo están Liberando Se han liberado Manda narices Tío Me está dando Mucha rabia Esto ¿Qué hacen? De entrar por detrás Y tal Menku Menku Era 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 de Del commit turn O era del eje Dar el eje ¿Verdad? Vele gas Por aquí Vayan a ir Vale Vale ¿Qué tal van los italianos Por el sur? Creo que van A ver A ver Si no Pues nada Creo que va Yendo bien Lo de Turquía Habrá que verlo Cómo funciona exactamente De lo que digo Ya tenemos Bastante guerra Que luchar Así que Como para Meternos en más Follines A ver si Lo podemos Ir Más o menos Unión Soviética Ha dado Paz blanca Finlandia Finlandia Se unió al Comité Ok No sé Qué tipo De paz blanca Ha sido Eso No Sería Un cacho La URSS Estos están descansando Vamos a matar Sobre aquí Quedan Más tropas Más joven Soviética Cancelar Pacto De no Agresión No hemos conseguido Esa alianza Y nos va a pasar Factura Es que se ve Un montón De zonas Indusiones Vale Vale Creo que esa incursión Está más o menos terminada Dinamarca A ver Tenemos industria Para parar Camiones Macho La caída de Hong Kong Las tropas Del imperio de Japón Han capturado La colonia La corona británica De Hong Kong Después de romperse A través de La línea De los bebedores De Jin Y De Aterrizar En la isla De Hong Kong En sí misma La situación Pronto se convirtió En sostenible Para los defensores El gobierno Entregó la persona En el hotel Península Hong Kong Donde Joder Está súper mal traducido Supongo que Eso Que han conquistado A los japoneses Hong Kong Aquí se va Al frente No se va a servirles un poco Ya dentro Del territorio francés Joder Una batalla Bastante mala Vale Que le hemos dado La vuelta Rápidamente A ver ¿Quieres Exterminamos Alguna división A los holandeses Espero que con esto Tarden un poco Pueden volver a intervenir Mucho Son un poquito Plastas Estos a ver Donde los podemos Mirar ahora Algunos 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 Colocan Solos Los otros Venimos aquí Mismo Calais Vale Está yendo Está yendo esto Bastante bien De momento Vemos que está siendo Más sencillo Entrar por aquí Que por Vérgica Capitulado Vemos que está siendo Más sencillo Entrar aquí Que por Que por la línea Maginot Así que en este sentido Estamos progresando Hemos tomado Bruselas Pues un Capitulado A ver Vamos a meterlo En los Humanos Eh Ok El tema es que Nos van a faltar Bastantes Paracaidistas Aún no salen Tío En Slevis Holstein Tendrían que haber salido Ya alguno Macho O son estos No Esperemos que no tarden Mucho Porque es que Los necesitamos Vaya Vamos a eliminar Todo el Centro de mando Y vamos a Comandar una operación Sobre París A ver si no hay que Avanzar mucho más Hay investigación Que se me ha olvidado Vamos a Estamos en 41 Ya Esto lo estamos haciendo Vamos a coger Estas cosas Vale Vamos a hacer de todo Un nuevo Mando Yo creo Toma Único mando De 158 Hombres Que se Reorganice Todo lo que Quiera Y les Mandaremos Marchar Joder Tengo que ser Rosa Les mandaremos Marchar Sobre París Bueno Un poco más lejos Vamos a hacer una La pinza La pinza Por aquí Ok Que apoyen Estos por detrás Deberían derrotarles Enseguido Y es Termina esta división De aquí Que ni siquiera Vemos que son Tendremos Construir Radios A ver Que hay Más allá La verdad Que la Concentración Que requiere Estar Un poco Me hace Preguntarme Si es Realmente Muy apto Para Para Youtube Para que se Reorganice Todo un poco Vamos a ir Recolocando Esto Para ser Un poco Ansiosos Estamos ocupando También la línea Maginot Lo sé Pero Ya sabéis Cómo funciona El sistema De fuertes Que igual No es Todo lo óptimo Que Viera A la hora De terminar Una zona Vamos allá Vamos a parar Todos los ataques Obviamente Desde la zona De la línea Maginot Aunque es absurdo Vamos a suicidar Aquí un mes Entiendo que lo sencillo Tiene tantas tropas Después de acabar Con Francia Es irse a por A por Alemania Pero Ahora viéndolo En retrospectiva Es que El mayor enemigo Realmente Fue Londres Había que haber acabado Con ellos Antes Los británicos Para que Italia Se está manejando Bien El frente Africano Me gustaría Mandar los refuerzos Me gustaría Que estuviera España Ahí También apoyando Pero no ha podido ser Si rodeamos La línea Maginot Eso se puede hacer Piarles por detrás Y aplastarles Realmente Es que es solo Una muralla Pero bueno La toma O caída de París O lo que suceda Lo veremos en el próximo capítulo Muchas veces por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao Chau 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 Chau